Hola, muy buenas a todos chavales, TK aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies 2 It's our time, tenemos fiesta piñata especial Yeah Y parte 16, última pantalla de esta primera parte de la ciudad perdida, pero vamos directamente con la fiesta piñata Vamos para allá ¿Qué narices es este saposeta, tío? Porque es como una saposeta Y no sé muy bien qué es lo que hace Vamos a poner esto por aquí No tengo ni idea de lo que hace la saposeta esa Que no sé ni cómo se llama, pero es un sapo con forma de seta Así que saposeta, ya se ha quedado con ese nombre Y si tiene otro nombre, saposeta ¿Es como nuez patata? Pues igual Ahora, como luego se llame así, me da algo, ¿sabes lo que te digo? ¿What? Bro Es como una... ¡Qué bueno! Es como una carnívora Pero a lo bestia, ¿sabes? O sea, por ejemplo ¿Qué distancia tiene esto? ¿Toda la del mundo? ¿Toda la fila? A ver A ver, muy bien, me gusta Bueno, esto pinta Esto pinta... Vamos Que da gusto, chaval ¡Qué pintaca que tiene esto, tú! A ver con los... Con los bichejos estos, tú Vamos a ver Vamos a poner esto así Un poquito De lanzaguis antes normal Que, oye, pues mira, viene bien No tiene toda la distancia del mundo Vamos a probar Con... Esto A ver Vale, se zampa varios ¡Ay! ¡Genera soles! A ver, a ver, a ver Necesito otro nutriente, tío ¿Genera soles? ¡No digas, chaval! Eso tengo que comprobarlo yo Ahora mismo En cuanto nos carguemos A este del nutriente ¡Qué bueno! Se carga directamente a los... ¡Qué bueno, tío! A ver, a ver, a ver Vale, se zampa a... Varios O sea ¡Qué bueno! Pero no tiene por qué ser con el nutriente Sino que cuando termina de zampar Lo convierte en soles ¡Qué grande, tú! ¡Ah! ¡Estoy grabando! ¡Un momento! Contestación Sí Hola Grabando Sí Y estoy hablando por teléfono a la vez No pasa nada Ahora te llamo Venga, hasta ahora ¡Ja, ja, ja! Cosas ¿Qué pasan, chicos? ¡Qué pasada! La saposeta esta, tío ¿Cómo se llama? Ahora quiero saber cómo se llama Porque es que yo la voy a llamar Saposeta ya de por vida, tío Abrimos esto ¡Nuevo disfraz! ¡Joder, bueno, bueno! ¡Qué suerte con los disfraces! ¿Qué estoy teniendo ahora? Bueno, empezamos la semana Porque ya sabéis Ayer grabé Fall of Shelter Y... Lo grabé esto Así que... Pues es lo que pasa Tampoco es que me... Me importe mucho ¿Se llama? ¿Hongo? ¿Y ya está? Es con... Es con... Ah, vale Es de... Es de precio directamente O sea, no... ¡Oh, han bajado la guayalaba! ¡Tin! Y este... ¿Y el hongo? Esto se llama... Saposeta, tío No hongo Hongo es muy soso, tío Eso es una saposeta, tío ¿Se va a llamar así? Así que PopCap Si estás viendo esto Se va a llamar saposeta Por lo menos en España Saposeta No admito otro nombre Ya la compraré No pasa nada Porque además la quiero Quiero esa planta Bueno, tengo todas Evidentemente Esa la voy a adquirir ¡Qué chulo, tío! El nutriente lo que hace Es zamparse diferentes filas Y encima Cuando te los terminas El nutriente hace eso Se zampa dos Pero diferentes filas Y lo bueno es que Sin tener por qué ser el nutriente Luego te convierten Solo los zombies, tío Eso mola mucho, tío En fin La saposeta Me ha molado Quitamos hongo Como nombre oficial Saposeta Y dice Venís en busca de aventura ¿Verdad? Por desgracia Los zombies Portadores Van a arruinaros el día Llevan zombiditos Zombiditos Revisor Revisor Hordmer Preparaos Para ser historia antigua ¿Cómo me gustaría Que alguien me llevara Por ahí En una casa Linnuda? A mí me gustaría Muchas cosas Susana Dave Pero esa no es Una de ellas En fin Enfrentamiento Con el zombistein Tengo el Ventilador puesto Bueno, es como Toallas Ahí La guitarra Puesta por detrás Y demás cosas Dice sobrevivir Un ataque masivo En la ciudad perdida Sobrevivir Incortadoras de césped Césped En fin Vamos para allá Típica pantalla De caminete Tenemos aquí Que es lo primero Que nos sueltan Varios aquis De hecho Y directamente A atacarlos Vamos aquí Cárgate A esa estúpida Libélula Pues te pongo dos Ala Ya que eres tan majo Así me gusta Que vayas A saco Vamos Cárgate al otro El aquí Aquí El aquí Aquí Venga Vamos Ojito Cuidado Ojito Cuidado Que la cosa Que no están los ropaboyos No te lo vas a zampar Venía Bro ¿Dónde pongo esto? Aquí Nutriente Que adquirimos Y venga Continuamos Hay que utilizar Los saltones Estos rojos En las tres primeras casillas Para que sean Lo más efectivo posible Y bueno Ahora veremos Qué es lo que sucede No Lo siento Muy bien ¿Y ahora hay más juego? Pues bueno Un poquito de defensa Que no viene mal Por lo menos Un poquito Me hace gracia Cuando está en intermedio Estás así como en plan No Sabes lo que te digo Venga Andurian Oh Guayalaba Aquí Así me gusta La guayalaba La guayalaba Uh Qué rico Lo que viene por aquí Vente para acá Asaco guayalaba Bueno Vienen varios Estos vistos Ay No me dio tiempo Bueno No pasa nada La leche Todo lo que viene Tú Venga Muchachos Guau Tú Locurón Del quince Venga Vamos 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 Guayalaba Explota Bien Y nos cargamos A los Zombistein Y conseguimos La llave Un nuevo Logrito Que por cierto Me da una rabia Tremenda Que como yo me pase El juego Antes de la actualización Antes de que se convirtiese El mapa Así en plan lineal Los logros Del desierto De los piratas Y del este No me lo han dado Tío A pesar de haberme Pasado las pantallas No me los dan Pero bueno Adquirimos la llave Para un nuevo mundo O alguna cosa nueva Que Ahí está Lo dicho Vamos al Tronquete Desbloqueamos esto Y te completaste Las misiones Del tronco del viaje Vuelve pronto Para ver más misiones Evidentemente Cuando esté La segunda parte De la ciudad perdida Con este Este ¿Cómo lo he llamado Tío? Saposeta La saposeta ¿No es la saposeta? Esto es Esto es Voy a decir una cosa Esto es para ir a PopCab ¿Sabes? Al Twitter oficial O al canal oficial De PopCab Y decir Que se llama Saposeta Sí, dice que se llama Saposeta No ¿Sabes lo que te digo? De hecho es que la voy a llamar Saposeta Siempre Así que En la ciudad perdida 2 Veremos a la saposeta No a longo Y lo he hecho chicos Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle al botón me gusta Justo abajo el vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Decidme que os ha parecido La saposeta Y nos vemos En los siguientes episodios De la serie Un saludito chicos Y nos vemos Chao